Es un artista sinaloense que formó parte del grupo CEMEFO, que fue el primer grupo que habló sobre la vida del cadáver, sobre la violencia en México y fue un grupo que fue completamente agresivo para los espectadores mexicanos. Teresa Margoyes ha sido un parteaguas en el arte contemporáneo en México. Sus obras derivan de prácticas objetuales sobre la vida del cadáver y sus discursos tienen que ver con la transgresión y la violencia sobre estas personas que han quedado sin voz y de alguna manera reivindica su nombre a través de estas propuestas artísticas. Aprovecha sobre todo los temas de violencia cotidiana en este país, que se han hecho cotidianas, y hace forzosamente una reflexión en el espectador. Los materiales que emplea son la estructura de su obra, es en sí el mensaje. Utiliza materiales como fluidos humanos, como el agua con la que se lavan los cadáveres. Hace una manera obligada de definir ese entorno violento en el que hemos vivido como país, sobre injusticia, sobre condiciones sociales desiguales, sobre denuncia. En realidad va a replantar la violencia en su obra con una intención solidaria, con una intención de crítica contundente. Sus obras van a recuperar esta realidad de un México violento en el que nos cuesta trabajo recuperar la visión y recuperar la manera de trabajo en el que ha sido inconsciente su reflexión. Margolles va a reivindicar a todas estas víctimas y va a ser la voz de ellas. Es bien importante recordar las personas por su nombre y apellido, cuando antes no se veía volver a hacer recordar. Esta es una labor impresionante y que de alguna manera es el trabajo fuerte de Margolles. Margolles intenta sobre todo de llevar al espectador al límite para ver de qué somos capaces de aguantar, de una sociedad que no hemos sido capaces de ayudar, a mejorar y que a través de la obra constantemente nos lleva a una reflexión.